A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Saludos moteros para nuestros televidentes en Colombia y en el mundo Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Defensor de la familia del transporte, tractumuleros, conductores de buses, taxistas y motociclistas Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Aquí le damos estate quieto a polochos montadores, agentes de tránsito montadores También a motociclistas que no cumplen las normas O a cualquier conductor de cualquier vehículo que se las da de muy macho man Y accidente a otra persona, aquí le ponemos estate quieto, les mostramos Y también a los ratas Y a los abusivos de autoridad Les voy a mostrar cuántos heridos fueron los que resultaron en el accidente en la vía Curos Málaga Luego de que un camión se fuera a un abismo Fueron tres personas, casi todas de una misma familia Una mamá y su hijito, unas bellecitas Que mataron a un primo en Aratoca ¿Por qué? Porque el primo le dio por correr los linderos de la finca Y quitarles un pedacito de tierra a ellos Por eso lo mataron También le vamos a mostrar cómo en Pozo 7, en Barranca Bermeja Un camión de esos ya listo para chatardizar sin frenos, viejo Pues dicen que se quedó sin frenos Pero arrolló siete motos Y causó varios heridos Se llevó motos por delante El banco de maquinaria del departamento permitirá que por fin Se arreglen las vías veredales y las vías municipales en Santander Por fin también, después del gobierno nacional aportara algo para aliviar la valorización Se van a hacer descuentos según el alcalde Eso no es un favor que le va a hacer el alcalde Es que el gobierno hizo algo Y no es porque el alcalde lo haya gestionado Es porque el presidente de la república está en plena campaña política Y por eso le interesa bajar la valorización para que la gente vote por él Una mujer herida a puñal, ¿dónde fue? ¿Cómo fue que la hirieron? A la cárcel Van a ir los contrabandistas Que se empeñen en traer cosas no declaradas en la DIAN Según la policía Las bandas criminales son las que blanquean dinero Según el comandante de la policía Y también los directivos fiscales del departamento de Santander y Norte de Santander Comerciantes de nueve plazas en el mercado de Florida Blanca Se van a asociar o se asociaron Para enfrentar una resolución que prácticamente los echan de las plazas de mercado El hospital universitario de Santander está muy mal ¿Cuánto tiempo lleva este gerente? Y no han hecho la acreditación necesaria para que se vuelva hospital universitario ¿Cuánto tiempo lleva este gerente del hospital? Y tampoco han terminado las obras de remodelación de urgencias y otras obras Decimos resistencia ¿Por qué? Porque es que si el gerente no aprieta a los contratistas Entonces, ¿qué pasa? Son mal gerente Pila gerente No es las pilas Está a tiempo de cambiar Y les voy a mostrar la persona que resultó muerta esta tarde Bueno, sobre el mediodía Luego de que viniera colgado O bueno, venía sobre la carga de un camión Al pasar por el sector de la vía Palenque Al anillo vial Bueno, ahí por el lado del poblado En los compadres más concretamente Una rama de un árbol del tipo se paró No se dio cuenta que la rama muy bajita O que la carga muy alta De todas maneras Lo dejó yo y pan al piso Se mató de una Quedó muertecito otra vez Bueno, vamos de una vez con noticias Porque tenemos bastante información ¿Cuántos fueron los heridos? En la vía Curos-Málaga Luego del accidente de tránsito En que resultó involucrado un camión Que llevaba varios miembros de una misma familia El camión en donde se movilizaban cuatro personas Integrantes de la misma familia Rodó 200 metros por la vía Que conduce de Curos a Málaga Se presenta un accidente en el cual Un vehículo tipo camión Ford 350 Pierde Se precipita a un abismo La Policía de Tránsito y Transporte Investiga a los móviles Pudo ser una falla mecánica Una distracción del conductor Teniendo en cuenta que En el sector No se presentaba Daño sobre la vía Igualmente Pues se trató en un sector Que es una recta de la vía Uno de los ocupantes Logró salir ileso Y pedir ayuda a las autoridades Tres quedaron heridos Y fueron identificados Como Wilmer Ordús Custodio Ordús Y Antonio Ordús Una de ellas Presenta una lesión En una de las piernas Una fractura En la pierna izquierda Igualmente Una segunda persona Presenta una fractura En una de sus Costillas Tras sufrir Politaumatismo Y otras lesiones De consideración Las víctimas Fueron trasladadas En ambulancia Hasta el hospital Local de Pie de Cuesta Este accidente que ocurrió En la vía Curos Málaga Según registra la información De Oriente Noticias Que dirige Maritza Cueto En el canal Tro Saludos En San Cristóbal Norte En el norte de Bucaramanga Para mi amigo Jürg Lensson Y para su tío Oscar Rivera Más conocido como El Canoso Que nos está viendo En ese momento En San Cristóbal Norte También En Los Cuyos Saludos a los Mototrabajadores Que están allí Representándonos Ahí a nuestro amigo Asprilla El negro Asprilla Al sargento También A todos los amigos A Pistolas También saludamos A todos los amigos Del barrio Villarosa Los barrios amigos Del Café Madrid A Alberto Hernández También en el Café Madrid Que nos está sintonizando Siempre Y saludamos En el barrio La Juventud Creo que bueno Regaderos Norte Bueno Ahí en Los Cuyos Saludamos también A Don Fernando Suárez Y a su esposa Doña Trina Amigos míos Que los aprecio mucho Los llevo en el corazón Muchas gracias Saludos motero Para esos televidentes Que siempre están conectados Con nosotros ¿Cómo fue que Una mamá Y su hijo Mataron al primo Porque el primo Corrió a los linderos De la finca Los capturó la policía En Aratoca Fue eso La mujer y su hijo Habrían arrojado Desde un puente Al agricultor Fermín Rueda Moreno En zona rural De Aratoca En junio del año pasado A raíz de esas lesiones Esta persona muere Y debido a esa Labor investigativa Tan importante Se logra establecer La realidad De los hechos Y es así como Logramos Poner a disposición De la Fiscalía General de la Nación A estas dos personas Por el delito De homicidio Agravado Lo macabro del hecho Es que luego De que la víctima Cayó del puente Lo siguieron golpeando Originando las lesiones Que un mes después Le causaron la muerte Es evidente Que en el momento En que esta persona Va transitando Por este sector De la vereda Se encuentra Con esta mujer Y este joven Y en el desarrollo De una discusión Los ánimos Se elevan Y esta persona Cae Empujada Empujada Por ellos Mismos Al vacío Y Ellos Descienden Hacia el lugar Donde Yace el cuerpo Y lo terminan De rematar Con golpes Y contusiones La riña Se habría presentado Por una apropiación De tierras Al parecer Cuando la víctima Corrió una cerca Para variar los límites En la finca De sus familiares Si es Unos terrenos Que colindan Y al parecer En el momento En que se pone Una cerca Esta Causa El inconformismo De la otra familia Y es así Como se surte Este problema Que terminan Por solucionarlo Ya Por vías De hecho Y Causan Lamentablemente La muerte De este señor Ahora la madre Y el hijo Eran afrontar Un juicio Por el delito Homicidio La mujer Fue enviada Al centro De reclusión En Bucaramanga Bueno Grave La situación Asesinos Resultaron Los familiares De esta persona Nos envían Los amigos De operación Tránsito Bucaramanga Una queja Dice la siguiente Señor José Velázquez Quisiera comunicarle A la nueva modalidad De robo De los agentes De tránsito De Bucaramanga El día tal En horas de la mañana La carrera 27 calle 32 Frente al parque Los niños Sentidos Subnorte A un compañero Le han quitado La moto Por pico y placa Yo procedo A recogerlo En mi moto Porque En la de él Se la habían llevado En la grúa Y el mismo Retén Me pararon Me pidieron Los papeles Todo estaba al día La moto No tenía pico y placa El señor agente De tránsito Se aparta De mí Los papeles Y vuelve A los cinco minutos Y me deja ir Sin ningún problema Dice que En las horas de la tarde Acompañado de su compañero Fue a pagar el comparendo Y cual sorpresa Se llevó Cuando al retirar La moto De los patios Se encuentra Con que La sorpresa De que Tenía un comparendo Ese mismo día A la misma hora En el mismo lugar Que lo pararon Dice que Por no respetar Las normas de tránsito Sin notificarme El comparendo Ni tener idea De lo sucedió Me acerco a la oficina Del inspector Para hablar sobre el tema Y me dice que tengo dos opciones Pagar O Llevarlo a audiencia Que tal eso Grave lo que hacen Los agentes de tránsito Pero seguro que se pusieron De groseros O algo pasó Y los agentes de tránsito Pues Tienen la ley por la mano Y uno Con una autoridad No puede pelear Porque uno lleva Las de perder Seguro que el muchacho Se fue Cuando le quitaron la moto Al amigo Se fue a pelear A ganar peleas Y Le pidieron los papeles De la moto Y ahí le hicieron comparendo Le entregaron Los papeles otra vez Y le apareció el comparendo Está mal de los agentes De tránsito Pero está mal Que uno no respete A la autoridad Por algo se lo hicieron Digo yo Saludos Para Brigid Yurley Sarmiento Que Está sin sintonía En este muchacho En este momento Perdón Para La de Van René Minorta Que también nos está Sintonizando Para Andrés Correa Rodríguez Jessica Triana Marroquín Mauricio Mesa F Jessica Alejandra Amado Corzo Que nos está sintonizando Y un televidente Nos manda Esta que A José En el barrio Los colorados Hay un muchacho Que vende drogas Le dicen Cade loco Él se llama John Lo ha acogido Varias veces Y es consumidor activo Y pero siempre Lo sueltan Porfa Que no me parece El daño Que le está haciendo A los niños Y a todas las personas Del barrio Bueno Eso es lo que dice Esa persona Que De Cade loco Que vive en Cade loco En el barrio La juventud Que vende drogas Y que además Está dando mal ejemplo Bueno Seguimos en impacto Yo sé que Mire es importante Capacitarnos Cierto Bueno Comprar moto Pero no es que Debemos comprar la moto La moto la debemos comprar En motos y motos ¿Por qué en motos y motos? Porque es que en motos y motos Si usted no aprovecha La gran feria de crédito que hay Usted no aprovecha nada Le dan la moto sin cuota inicial Fuera de eso Le dan el SOAT de la moto El SOAT gratis Se lo regalan Aparte de que le dan la moto sin cuota inicial Le regalan el SOAT de la moto En el descuento También se lo dan Si dice que va a haber parte de impacto El defensor de los motociclistas ¿En dónde? Motos y motos Boulevard Santander Carrera 20 Una cuadra abajo de la glorieta Del parque San Francisco Cerca al parque principal de Lebrija También está motos y motos En el poblado de Irón Calle 45 con 26 Está también motos y motos Allá también le dan descuento Allá también en Regana En el SOAT Le dan la moto sin cuota inicial En Piedecuesta También le dan la moto sin cuota inicial En motos y motos Motos venden en todas partes Y motos En motos Auteco Las venden también La de Pulsa La LS La Suzuki La perdón La Kawasaki La Kinko Pero usted no debe comprarlas En ninguna parte Sino donde nos apoyan A los motociclistas En motos y motos Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas En Barranca Bermeja En Pozo 7 Un camión viejo De esos que ya No sé por qué siguen circulando Se quedó disque sin frenos Y arrolló varios motociclistas Varios resultaron heridos Así fue ingresado Por bomberos voluntarios A la clínica La Magdalena Un ciudadano Identificado como Velarmino Parra De 63 años de edad Quien fue embestido Cuando se movilizaba En su motocicleta Por un vehículo En inmediaciones Del sector de Pozo 7 Con él viajaba Un menor Que por fortuna No resultó Con lesiones serias Llegó un compañero Que iba pasando En el momento Llegó a la casa Que un carro Había quedado sin freno Y había atropellado A mi papá Resultaba que un señor Venía desde la parte Del Villarell Y se quedó sin freno En la bajada Y así entró Como cuatro motos más Y tuvieron unos Que se rajaron las piernas El conductor del vehículo Implicado en el incidente Manifestó Que se le presentó Al parecer Una falla en los trenos Cuando descendía Por la pendiente De Villarell Lo cual provocó Que arrollara A varias motocicletas Pues yo venía Ayer en la bajada Y el carro Pedió freno No me respondió Ni el cambio Ni nada Y yo traté Lo que hacía Era hacerle desquite A la gente Para evitar Matar a algunos Pero gracias a Dios Eso Es una cosa Indesperada Uno no espera esto Uno nunca espera La mala hora Pero así es Lo había revisado Usted recientemente El vehículo No Ese vehículo Lo compró Una hermana mía Lo compró ayer Y yo Me pidió el favor Que se lo trayera Unidades de tránsito Y transporte Llegaron al lugar Para realizar La inspección Del accidente El flujo vehicular Por esta zona Se mantuvo restringido Por más de tres horas Grave, ¿no? Grave, mire Yo no sé por qué Esos carritos viejos Los dejan circular todavía Esos carros Ya están para chatarrizar No entiendo Por qué razón Siguen permitiendo A las autoridades de tránsito Estos carros Se quedan sin freno Supuestamente Quedarse sin frenos Pues Causan tragedia Gracias a Dios No mató a ninguno Pero cuántas personas dañó Además Esos carros viejos ¿Cuál es el problema que tienen? Que esos carros Tienen también Viejas las mangueras De los frenos Las mangueras De los líquidos Los cables y todo Las pastillas O los sistemas O de gastar alguna pieza Y por eso Pues son un peligro Esos carros Ya no deberían permitir Deberían comprárselos A la gente Para que tengan La cuota inicial Para otro carro Lo que sea Pero no más El gobierno Debería hacer eso Y chatarrizarlos Porque eso La ley de chatarrización También se va a aplicar Para esos Saludos Para los amigos Que están en sintonía En este momento Carlos Alberto Santander Querez Jesús David Vega Ibañez Vega Todos los que han pedido Unirse al grupo de impacto El defensor De los motociclistas También saludos Para ¿Quién más? Bueno hay bastantes personas El Kim Vázquez Que dice Mostró unos ratas Que cogieron en Bucaramanga Ahora les voy a mostrar En el video Para Víctor Enrique Rueda Zapata Que está también Sintonizándonos En la ciudad de Cartagena La refinería También para John Freddy Para los amigos Para Julián Díaz Quisiera saber Si me podría Recomendar una marca Específica De llantas para la moto Criptón Pues llantas para esa moto Las llantas chinas Hay unas Chinas no son buenas Perdón Hay unas llantas coreanas Muy buenas Que usted las puede conseguir En American Motos Hay una carrera 22 Antes de llegar A la quebrada seca Viniendo Entre 28 y quebrada seca Y las puede conseguir Yo compro las llantas ahí Y saludo para mi amigo Diego Forero Él se las cambia ahí mismo Además cuando usted Vaya a viajar Si tiene llantas Se yo mate Que a su moto Es importante Que usted le eche El gel antipinchazo ¿Por qué? Para que no le pase Lo que le pasa a muchos Es que usted Lo ve empujando la moto En un viaje largo Y en carretera Y ojalá la moto cargada Y ojalá usted no lleva Sino lo de la moto Entonces Cuando usted le eche El gel antipinchazos Usted va viajando Usted va tranquilo ¿Por qué? Porque si se pincha El mismo aire de la moto O cuando usted le saque La puntilla o la tachuela Con el gel Sella la llanta Y definitivamente Pues se le calma Y la moto no se pincha Usted cuando llega Una ostación de servicio Una bomba O no se Usted lo infla Ya la llanta Y queda perfecta No necesita desmontarla Esa es la ventaja El gel antipinchazos Ahí es donde Diego Forero Vale desde 15 mil pesos En adelante Dependiendo del diámetro De la llanta de la moto Por eso vaya Ahí es Diego Forero Al lado de American Motors Carrera 22 Entre calle 28 Y avenida Quebrada Seca Viniendo de norte a sur Saludos también Para mi amigo Montallantas El Tigre Que nos está sintonizando Ya está respondida La pregunta Para mi amigo Julián Díaz Suárez Cristian Montejo Rivos Saludo para la familia Montejo en San Francisco Eduardo Quintero Saludo en Piedecuesta Que siempre está en sintonía Mi whatsapp es 317-401-5674 Para que me manden fotos Para el caro Buena hora Para que me manden fotos De los accidentes De los ratas Que cojan O de hechos Que ocurren así Última hora No me manden Mi mensajito Ni nada Es pendejada No A mi solamente Me mandan Lo que deben mandar Y ya Carol Buena hora Dice José Me encanta tu programa Y me encanta Porque eres un hombre Que le dice la verdad A la gente Que mi Dios Te siga derramando bendiciones Sobre ti Muchas gracias Que se siente feliz Dice Carol Buena hora Gracias Carol Un abrazo También para Andrey Puerta Que está organizando El campeonato De microfútbol De Campeonato Interclubes De microfútbol En las canchas Del barrio Los Canelos Ahí estamos Patrocinándolo También Saludos Para Toño Radical Para Zuli Pacheco Olga Lucía Rey Pita Y para todos Los televidentes Después de la pausa Que les vamos a mostrar A los televidentes De impacto Como después De El aporte Que hizo el presidente Santos Del gobierno nacional Para bajarle La valorización A los bumangueses Le van a poder Otorgar el 40% Es obligatorio Que el alcalde Lo de eso No es que el alcalde Sea buena gente No Es que el gobierno nacional El presidente Santos Como está en campaña política Pues le interesa Que los bumangueses Digan Ah bueno Nos alivió bastante La valorización El alcalde Y eso no es por El alcalde Eso es por El presidente De la república Las bandas criminales Blanquean dinero A través del contrabando Dice el comandante De la policía La trazo En las obras Del hospital universitario Y no hay acreditación En el hospital universitario Para que sea universitario Y puede perder Esa condición Por mala administración Y en pie de cuesta Como fue que murió Una niña Por comer un pan Impregnado en él Una niñita De dos años No más Saludo motero Impacto Donde usted Es el protagonista Bracho Autos Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute La mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute De promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun Haga rendir su dinero Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 El mejor sabor En carnes frías Carpizán Lo mejor es Carpizán For Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637-0212 CLT Marca la diferencia Lista Ubicados en el Barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar For Plus Somos fabricantes 1937 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para Jessica Alejandra Que nos está sintonizando Y para todos los televidentes Ya le dijimos que En San Cristóbal Norte El tío de mi amigo Jules Lensson De Oro Noticias Nos está sintonizando Oscar Rivera El más conocido Como El Canoso También saludos Para Don Daniel Serrano Adriana Serrano Adriana de Serrano Su esposa También para Paula Daffer Y Andresito Los que nos están sintonizando En Motomotriz Serrano A Víctor Hugo Balagueras Reyes Y a su señora esposa Que también son fanáticos de Impacto También saludamos A toda la gente Que nos ve en Provenza Muchas gracias por la sintonía Seguimos Mostremos la continuación A los televidentes Como Por fin Después de Que el presidente De la república Juan Manuel Santos Anunció Que iban a haber Unos importantísimos recursos Para las obras Que se proyectan Construir en Bucaramanga Como el intercambiador Del mesón de los Búcaros Y el intercambiador De la Rosita Se nos iba a dar Una plata grandísima Al departamento Y al municipio ¿Para qué? Para que Nos descontaran La valorización A los bomangueses Esto no es sobre alcalde Esto El alcalde está obligado A darnos Esa contribución Por lo menos Una rebaja del 50% ¿Qué quiere decir eso? Que si a usted le llegó La valorización Digamos en un millón A usted le tienen que cobrar Nada más 500 ¿Qué dice la noticia? El alcalde aseguró Que el descuento En el pago De esta contribución Se mantendrá En un 50% Así lleguen o no Los recursos nacionales Que se han solicitado El 50% Está determinado Con o sin recursos Del gobierno nacional Si el gobierno nacional Aporta recursos Pues sencillamente Lo que está aportando Es a la despignoración De esas rentas Que las necesita La ciudad Para la recuperación De su mal llaveal Pero La determinación Del descuento Ya está tomada Es el 50% Así las cosas Los bumangueses Ya no tendrán Que hacerse cargo De los 236 mil millones De pesos Que debían pagar Esas cuatro obras De valorización No valen 236 mil millones Valen 350 mil millones De pesos Los ciudadanos Iban a contribuir Con 236 mil Con el descuento Del 50% Ya no van a contribuir Con los 236 Sino con 118 mil millones De pesos La propuesta Entrará a debate En el consejo municipal Luego de que El alcalde de Bucaramanga Convocara sesiones Extraordinarias Para aprobar El alivio Bueno Eso es lo que dice Y está obligado El alcalde Eso no es que quiera Hacernos un favorcito No señor Usted debe capacitarse Mire Yo voy a empezar A hacer el curso De reparación De tablets Reparación de tabletas O de reparación De portátiles Porque lo necesito Además yo A toda hora No tengo tiempo De ir a mandar A arreglar los equipos Si yo mismo puedo hacerlo En mi casita ¿Por qué no? Usted también lo puede hacer O aprender mecánica automotriz O aprender mecánica De motos Dos y cuatro tiempos O aprender a reparar Aires acondicionados Neveras Capacitarse A montar su propio negocio Aquí en Sentat En la carrera 27-20-45 Usted llama ya Al 699-99-11 Para que le den Gratis La matricula Usted aprende Porque aprende Porque son cursos Prácticos e intensivos Usted aprende Instalación de cámaras Electricidad Mecánica Reparación de neveras Aires acondicionados Lavadoras Reparación de computador Reparación de smartphones También usted aprende Capacitación en alturas Aprende Soldadura de ornamentación Informática Bisutería Soldadura Perfumería Instalación de redes Lani Ulan Y capacita Bueno de todo Manejo de maquinaria Pesada Vaya ya Pero acapacítese Usted no tiene mejor trabajo Y usted no tiene mejor plata Usted no gana mejor Porque no es independista Y porque usted no se capacita Vaya Escoja En Sentat La jornada de la tarde La mañana de la noche Los fines de semana Y en Sentat Usted puede lograr Lo que quiera Estar mejor con usted O su familia O esos hijos Que usted no les puede dar estudio Allá también se los pueden conseguir ¿Cómo fue que una mujer Resultó herida puñal? ¿Qué dice la información? La mañana del lunes Ingresó a la central de urgencias Del hospital Manuela Beltrán Una mujer de 35 años de edad Con varias heridas Hechas con arma cortopunzante Según dictamen médico Del coordinador del servicio A nivel de abdomen Tórax Cuello Y espalda 16 o 17 puñaladas La paciente ingresó Pues En mal estado general Se subió Se tomaron Pues Radiografías Los exámenes pertinentes La paciente Se sube a cirugía En donde encuentran Un Hemoneumotorax bilateral Se colocan Dos tubos A tórax Una herida Penetrante En abdomen Y un Eficema subcutáneo En cuello La paciente Pues se operó Y en este momento Se encuentra En cirugía Con pronóstico Reservado Pero pues Recuperándose Por su parte El comandante Encargado Del segundo Distrito De policía En esta ciudad Se refirió Al trabajo Realizado Por la unidad Que atendió El caso Efectivamente Pues en la vereda La Culebra Se presentó Un caso Donde la comunidad Llama A la policía Nacional A informar Que hay una señora Que está lesionada Al parecer Por arma blanca Al dirigirnos Al sitio Al dirigirnos Al sitio Efectivamente Pues la señora Se encuentra Con Lesiones O laceraciones Por arma blanca Por arma blanca Y de inmediato Pues es trasladada En la ambulancia Hacia el hospital Del municipio De Socorro La unidad Investigativa De la policía Sejín Realiza las respectivas Investigaciones Para dar con El paradero Del responsable Al parecer Es una resilla O una venganza Por parte De algunos familiares Por un tema De unas propiedades Que la señora Adquirió Entonces Se está llevando A cabo La investigación Para dar con El paradero Del agresor Y poder realizar La captura Grave En la vereda Culebra Del Socorro Grave Las riñas Familiares Hombre Las amenazas La intolerancia Como nos falta Dios en el corazón Sobre todo Para que aprendamos A convivir En familia Grave La situación A uno le da tristeza Que entre la misma familia Se está masacrando Ay señor Dios todopoderoso Grave ¿Por qué? Porque nos falta Dios en el corazón Hay que ir A la iglesia cristiana Que es donde uno Realmente Lo hace Cuando yo estaba En la iglesia católica La iglesia católica Pues si Iba uno a misa Se confesaba Comulgaba Pero uno seguía Haciendo lo mismo Uno realmente No tenía un compromiso Porque no le enseñaban Lo que dice la palabra De Dios La Biblia Pero ahí En la iglesia cristiana Me encanta por eso Saludos Más adelante Más adelante Le voy a pasar El muerto Que hubo hoy En Girón En la avenida ¿Cómo es? En la avenida Bueno En el anillo vial Entre Girón Y el Palenque Ahí al frente A los compadres Un tipo que venía En un camión No sé qué pasó Se enredó con la rama Del árbol Cuando pasó el camión Al piso Y murió Saludos Para mi amigo Saludo Montero Para mi amigo El doctor Ariel García El director del Inderbu Hace rato Bucaramanga No contaba Con un buen directivo En el Inderbu Por lo menos Que trabajara Como dice Angélica Parra Excelente Excelente funcionario Que hace quedar muy bien La administración De este alcalde Porque definitivamente Se promueve mucho El deporte En los barrios Eso es lo que más importa Doctor Ariel A mi no me importa Que hagan un campeonato Nacional en Bucaramanga No Porque campeonato nacional Es para darle Como dice un tío Como para darle De tragar a otros Que vienen de otra parte Pero en cambio Me encanta cuando A los muchachos De los colegios A los de los barrios Los mantienen ocupados Con campeonato Le mantienen bien Los escenarios deportivos Bien Doctor Ariel García Director del Inderbu Una gran persona Un buen funcionario Dios quiera que Haya muchos funcionarios Como dice Además joven Que le da mucha sopa Y seco De como es que se deben Hacer las cosas bien A esos funcionarios Viejos y corruptos Que entran a los cargos Es a robar nomás Bien Ariel Saludo motero para usted ¿Dónde es que podemos Comprar las motos? Las motos dos tiempos Ya no hay Pero motos cuatro tiempos De esas que se ahorra Mire usted evita Subirse a Metrolínea Usted gasta más o menos En pasajes y regreso Dos veces al día A su casa y al trabajo Se gasta más o menos 120 150 Subiéndose a Metrolínea Además Metrolínea Usted hace solamente Dos o cuatro pasajes En la moto Se hacen muchos viajes Por ejemplo Compre esta moto La Uteco Boxe La que no le gusta La gasolina ¿En dónde? En la gran feria del crédito Motos y motos Motos sin cuota inicial Además A las motos En motos y motos Les dan un descuento O sea Usted se ahorra 125 mil Si compra una moto Señoritera Como esta La Kinko Fly O la Kinko Agility O se ahorra 100 mil pesos 125 mil pesos También si compra La Discovery 125 ST En una motocicleta Monochop O la Uteco Boxe A la que no le gusta La gasolina Ya si usted compra Una moto De más de 10 De 15 millones O de 30 millones De pesos Usted tiene un descuento Más grande Además le dan El seguro obligatorio De accidente Gratis Le dan la moto Sin cuota inicial ¿Qué más quiere? Hombre Compre en motos y motos La moto que usted quiere ¿En dónde? Boulevard Santander Carrera 20 En la carrera 27 con 52 En Piedecuesta En la parte de abajo Del parque principal En Girón En el poblado En el barrio del poblado Calle 45 con 26 Y en Florida Está motos y motos Compre motos y motos Y será que usted tiene Buen descuento Además al final Cuando usted termine De pagar la moto Usted tiene un ahorro De 4 millones Si usted sube Metrolínea ¿Qué? Nada Grave Paira gastada Nada más Saludo motero Cárcel para los contrabandistas Fue lo que anunció La policía ¿Por qué? Según el subdirector Nacional de la policía Fiscal La de Vanera Conor Juan Carlos Rodríguez Los controles Y operativos Se han incrementado En los principales Corredores viales Para detener El comercio ilegal Proveniente En un alto porcentaje De Venezuela Estamos manejando Una preocupación Con relación a los controles Inicialmente hablamos De las rutas Las vías nacionales Los pasos clandestinos Las trochas Todas esas rutas alternas Que se pueden utilizar Para transportar mercancía De contrabando Desde Venezuela Hacia Bucaramanga Y también estamos hablando De una etapa También de un proceso De cultura Un proceso De socialización De ese proceso De legalidad De lucha contra El contrabando Es muy importante Que también la ciudadanía Que nuestros comerciantes Conozcan la importancia De rechazar La mercancía De contrabando Tanto la policía Fiscal y aduanera Como la de tránsito Y transporte Están comprometidas En combatir Este flagelo Nace de aquí El compromiso De la policía Nacional Para continuar En ese trabajo Importante Contra el contrabando Destacar que en este año Pues la La policía fiscal Aduanera De Santander Ha tenido Unos importantes Resultados Especialmente En el tema De las aprehensiones De carne Que es el contrabando Que más se presenta En el departamento Van 23 toneladas De aprehensiones Y de igual manera Los resultados Con el contrabando Pues han crecido Como más de un 300% Cerca de un billón De pesos Pierden los departamentos Anualmente Por esta actividad Ilícita Grave Pero ¿Por qué? Están perdiendo Tanta plata Y quiénes son los que realmente Están lavando dinero Según lo que dice El mismo Los mismos directivos De las agencias fiscales Tanto de Santander Como de Norte de Santander Pues las bandas criminales Blanqueando Plata O sea La droga Que de la La plata Perdón De la droga O de los atracos O de los robos O de las extorsiones O de los secuestros Pues la invierten En contrabando Para legalizar el negocio Invertir Y tener testaferros Aquí en Bucaramanga Hay muchos ¿Cómo es eso? El delegado De la Federación Nacional De Departamento Quien no ocultó Su preocupación E indignación Por eleccionar De las bandas criminales Que se lucran De este negocio ilegal Y que genera Un enorme hueco fiscal A los entes territoriales Por eso es tan importante Que todos los ciudadanos Denuncien Y nos cuenten Quienes son Donde están Estos personajes Que le están haciendo Trampa Que están llevándose Los recursos De la salud Para ellos Recuerden muy bien Que la gran problemática Del tema Del contrabando Es que están Aumentando Los bolsillos De las bandas criminales También la secretaria De Hacienda Departamental Margarita Escamilla Aseguró Que al contrabando Se suma el déficit De mil millones De pesos Mensuales Que ocasiona El descenso En el impuesto Al consumo Por la ley De BODES Entre los dos Uno ilegal Y el otro legal Resienten Las rentas departamentales Significa No solamente Económicamente Para el departamento Porque dejamos De hacer obras Y dejamos De invertir La salud Sino lo que significa Para cada ser humano Consumir licor O ilegal O licor adulterado O afectar su salud Que es lo más importante Y que debemos Hacerle tomar conciencia A la gente Sobre esto Que nos está afectando Directamente Al departamento De Santander A su salud Y a la renta departamental Finalmente El director seccional De la DIAN Advirtió Que junto a las demás Autoridades Se han logrado Significativas aprehensiones De mercancías Que en solo aduanas Nacionales Suman 5 mil millones De pesos Este año Hay que hacer las cosas bien Hay que Trabajar en lo legal Porque mire Cómo le dan duro Y además Los meten a la cárcel Se van a traer contrabando Por eso usted debe capacitarse Para que usted no se vaya a meter En cosas ilícitas ¿En dónde se debe capacitar? Pues en SENTAC En SENTAC Usted se acerca ya Diga Mire yo quiero estudiar Yo quiero capacitarme ¿Cuáles son los cursos? Yo quiero estudiar En la jornada de la mañana En la noche O en la tarde O los fines de semana ¿Cuánto vale el curso? 300 mil pesos ¿Cómo? 300 mil pesos Pues sí 300 mil pesos Que usted puede ir pagando Semanalmente A medida que va haciendo el curso No tiene que pagarlo de una Y si va de parte De impacto de José Velázquez Diga usted Cuando llame Que la matrícula es gratis Para que lo capaciten En soldadura Ornamentación Bisutería Perfumería Instalación de redes Maquinaria pesada En soldadura En reparación de dos Motos dos y cuatro tiempos También para que lo capaciten En mecánica básica En reparación de computadores En reparación de neveras Aires acondicionados Televisores Equipos Para que lo capaciten En perfumería En todo Usted aprende Porque son cursos 100% prácticos E intensivos Llame ya Si quiere llame ya Ya mismo Coge teléfono Al 699-9911 Pregunte más información Diga que va a haber parte De impacto Pregunte Y verá que le van a dar todo O vaya directamente A la carrera 27 Número 2045 En el barrio San Alonso Yo voy a estudiar ahí Porque quiero capacitarme Además De la profesión de abogado De periodista No tiene que saber hacer algo Ni al menos que Reparar un computador Yo voy a hacer todos los cursos Voy a tratar de hacerlos todos En esta vida hay que seguir aprendiendo No importa que uno ya tenga Un arte, un oficio Pero entre uno más aprenda Pues es mejor Seguimos Los comerciantes De nueve plazas de mercado Los inquilinos Como se les dice De nueve plazas de mercado De Florida Blanca Se unieron Para enfrentar una resolución Que lo notificó Únicamente Pero no lo socializó Mejor dicho O se salen o se van Pero ellos no quieren dejarse Porque tienen que Defender el puesto de trabajo Que por muchos años Han tenido en esas placitas de mercado La propuesta básica De los representantes De las plazas Quienes están en vida A asociarse Es la de una economía mixta Que pueda mantenerlos Como una figura De derecho social Ahora si viene Después de muchos años A ocuparse de ellas Pero imponiéndonos Una resolución Que es la 371 Que ellos crearon Sin la socialización De vida Ante ninguna plaza Simplemente ahorita Llegaron Las mandaron Y listo Y nos dan como imposición Que tenemos que empezar A pagar arriendo Nosotros Todas las plazas De Florida Blanca Hemos estado supliendo Lo que el municipio Debía hacer con las plazas No ha existido Pensamos hoy La suficiente Acompañamiento De parte de la administración Municipal Se presentan problemas De basura Se presentan problemas De higiene Se presentan problemas Con los usuarios En el momento De adquirir los productos Porque no existen Los suficientes parqueaderos No existe la logística Y la infraestructura Suficiente Para prestar ese buen servicio Los múltiples inconvenientes De infraestructura Higiene Y falta de parqueaderos Son algunas de las problemáticas Por las que atraviesan Cerca de nueve establecimientos De mercado Como tal Como ese enfoque Que se le ha dado A las plazas de mercado Desde hace mucho tiempo Mire que desde la ley Desde 1949 Viene pensándose Cómo proteger este estilo De producción económica Y de comercialización Hoy queremos Desde el Consejo Municipal Por una parte Respaldar El querer De los vendedores Además de su oposición A ser privatizados Y a pagar la suma Que les exige El Banco Inmobiliario Para su sostenimiento La Plaza Central De Villabel Lagos 2 Y otras Denuncian Que su actividad comercial Están desventajas Con otros mercados De cadena Quienes venden Sus productos A menores precios Las competencias grandes Compran por camionados Compran A bajos precios Y entonces ellos pueden dar Mejores precios Pero igual no son productos Como los que nosotros Seleccionamos para nuestros clientes Según ellos Existe la competencia desleal Y esta es una de las razones Por las que están en el olvido Si es cierto Si hay un monopolio Nosotros Desafortunadamente Por eso es cuando Llega el cliente A nuestras plazas Dice ¿Por qué los productos Están tan costosos? Hay que darle de comer Al que recibe la mercancía Ya Ellos Compran la mercancía No la revenden Y nosotros tenemos que dar Y que vamos a ganar Entonces Por eso es que Los precios aumentan Porque O ellos los pagan Que es el campesino El productor Se la pagan muy bajito Pero ellos ganan Y después nosotros Que vamos a ganar también Durante el debate Se escucharon Las propuestas De los voceros De estos establecimientos Vendedores Acompañaban Desde el parque principal Con camisas blancas Pancartas Y pendones Como muestra de rechazo Pues si no se capacitan No pueden Por eso es que yo le digo Que se capacitan En sentar también En negocios Y si no se asocian Ustedes van a seguir comprando Lo que revenden En las plazas O lo que revenden En la central de gastos No se lo pueden comprar Directamente al agricultor Por eso usted ve Supermercados De verduras De frutas En varias partes En varios barrios ¿Por qué? Porque van directamente Y se la compran Al productor en la finca Y le dan buenos precios Al productor Se lo pagan bien Yo me he dado cuenta de eso Saludo Dice mi nombre es Jacobo Bermud Y soy fiel a su programa Casi desde su fundación Y lo felicito por tener El coraje suficiente Para denunciar lo que otros Les da miedo decir Quiero pedir el favor De hacerle la siguiente denuncia Yo vivo en Piedecuesta El día 8 de marzo De este año La Piedecuestana de Servicios Públicos Se vieron jóvenes A repartir unos volantes Para actualizar Sus bases de datos Y una de las personas Que trabajaba En la Piedecuestana de Servicios Repartiendo esos volantes En el barrio San Rafael En la calle Séptima Con Carrera 13 Un local de ropa Para bebé Se robó Un celular De alta gama Nos dimos cuenta Que había sido él Fuimos a la Piedecuestana A hacer el reclamo Pero ninguno responde Tal parece Que hay complicidad Entre el gerente César Tolosa Núñez Y el contratista Vladimir Gómez Pues ninguno da la cara Por favor Que pase la denuncia Varias veces no Una sola Porque no me está pagando Y esto lo hago de gratis Pero me parece muy mal Que el gerente De la Piedecuestana de Servicios No haga responder penalmente A esos muchachos Hay que presentarle La denuncia penal Por robo Y ahora si tienen Las pruebas En las cámaras de seguridad Fotografías Que las puedan pasar Porque O van a trabajar A ganarse la plata O van a robar A donde van a repartir Los volantes Me parece muy bien Saludos Para Quimar Los Absterrano Que Está en sintonía Que dice Que pasa por la fotomulta Pues que si usted va A más de 80 En carro particular O en moto Pues le sacan Una fotomulta Y usted tiene que pagarla Y si usted va en taxi Y va a más de 60 Pues también Entonces La pregunta sobra Sergio Andrés La Rota Serrano Dice José Pero hay motos Que van sin casco Se ponen a No entiendo No entiendo Bueno También saludos Para otra persona Que manda Pero que es esto Que manda No se Luna Luna hermosa Dice Se llama ella También Claudia Saludos motero De parte de mi esposo Y mía Que no se pierden El programa tuyo Que muchos besos Gracias Carlos Marín Saludos motero Lo veo muy bien Atacando a la porquería Basura A todo el A todo aquel Que piensa Sino en hacer el mal Esa es la actitud Claro que si Mi hermano Ahí estamos Para darle duro a los ratas Ale Sierra Bermudas Bermudes En el barrio Villabel Nos está sintonizando Muebles M&M Ah Que es lo que dice Que compró una llanta Michelin Y la quebrada seca Con 21 Y la llanta Se rajó Me dice que puede ser un corte Vaya reclamo Presenta la denuncia En la Alcalde de Bucaramán En la oficina de protección Al consumidor Ya la factura Para Vladimir Pilar Dila Motoclub Riders Que están en sintonía Que saludo motero Para Alex Araque También en fin Muchos televidentes Seguimos Veamos a continuación Como en el hospital Universitario de Santander Parece que Le van a acreditar A quitar la acreditación Que tiene O perdón La acreditación Que tiene como hospital Universitario Porque La mala administración Gerente Que está pasando Gobernador Que está pasando Con ese gerente Pilas Al fin y al cabo El que queda mal Es usted Gobernador Doctor Richard Aguilar Mire Revise bien Y si no sirve Pues consiga otra hoja De vida Sáquelo Porque muchos profesionales Hay con muchas capacidades Para trabajar allá Pero como así Que todavía no han llegado Toda la acreditación Suficiente Para que puedas Tener El carácter De hospital Universitario Además las obras Están retrasadísimas Que vergüenza No mire eso Chucho Que pasa ahí William Digo El hospital Tendrá plazo Hasta enero de 2016 Para recibir la certificación Sobre su calidad Universitario Ya que en su primer proceso No se cumplieron Los requisitos exigidos Efectivamente Para eso estamos trabajando Tenemos un grupo De profesionales Nosotros tenemos Más o menos 1400 empleados Que todos tenemos Que poner de nuestra parte Para que se logre Este objetivo Y nuestra meta Tanto institucional Como personal Es que nosotros En compañía Y con la ayuda De la Universidad Industrial De Santander Podemos estar acreditados A esta fecha Pero es que una acreditación No se logra en seis meses Hay hospitales Que llevan hasta 15 años Tratando de acreditar Si no lo han podido hacer De no recibir la acreditación El centro médico Perdería la categoría universitario Y no podría rentar Los convenios médicos científicos Que se encuentran pendientes Un hipotético caso De que el hospital Universitario de Santander No logra acreditarse Pues perdería algunos recursos Como ser Por el hecho De ser hospital Que el hospital universitario Recibe como es el tema De la estampilla Y por ende Pues todo el reconocimiento Que uno como usuario De un servicio Pues quiere que su institución Sea acreditada Para mayor seguridad Y para que los pacientes Tengan una mejor atención Con calidad y oportunidad Solo hasta enero de 2016 César Horacio César Horacio El hospital Vuelve a tomar La categoría De universitario Grave no Grave esa situación Me parece muy mal Pero de verdad Está mal el hospital Mala administración ¿Por qué los contratistas De un accidente en Jirón? Estas imágenes son muy crudas Así como me las mandaron Por whatsapp Un televidente Para mi amigo Andrés Saludo motero Chalupa Me mandó estas imágenes Miremoslas Esto ocurrió En la vía En el anillo vial Me lo frena allí ahorita No alcancé Bueno El muchacho iba en la moto Pero de todas maneras Me trató de grabar Con su celular Lo que ocurrió Yo quiero que pare Ahí nomás Adelantico Que pare la cámara Porque ese accidente De tránsito Ocurrió No fue un accidente De tránsito Ay carajo Resultó volteado No se puede ver Bueno Ustedes pueden ir Aunque quede volteada La imagen Porque no la alcanzaban A convertir Ve ahí Párenla ahí Uy no Más atrás Denle un poquitico Más atrás Hágame el favor Si puede No, no, no No me sirvió Bueno ahí 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 al lado De la motocicleta roja Que va pasando Al lado del bus Ahí el cuerpo De una persona tirada Por ahí pasaba Un camión El tipo iba Sobre la carga Del camión Vean ustedes Que hay unas ramas Un árbol Con ramas bajitas El tipo tal vez Iba sobre la carga Se paró ¿Quién sabe qué pasó a hacer? Y pum Se enredó las ramas Y cayó al piso Eso ocurrió hoy Después de mediodía En la vía Quirón Aquí se ve mejor Miremos a ver No, no No se me alcanza A ver mejor No es que iba Manejando la moto Y manejando la moto Y grabando Es peligroso Pero bueno Él trató de hacer algo Y grabó algo ahí No se ve muy bien Pero bueno La idea es esa Que esa persona falleció Ahora más adelante Le voy a ampliar La información En Piedecuesta Triste esta noticia Una niña De solo dos añitos Encontró un pan Resulta que el pan Lo tenían envenenado Para echárselo A un perro O a un ratón O no sé A quién Lo cierto es que la niña Se lo comió Y la niña Por descubrir A los papás Aquí en este puente Se presentó un accidente Esto es en la zona Alta de Piedecuesta En el hospital de Piedecuesta La empresa social del estado Ahí llegó Las personas con el cuerpo De esa niñita Pero no lograron hacer nada Infortunadamente Pues la niña falleció Como les estaba comunicando Como les estaba comentando Más adelante Pasamos con esa información No se les olvide Después de la pausa Voy a mostrarle Por qué Los atrasos En la sobra Del hospital universitario De Santander Y como una mujer De 55 años Es la primera La primer paciente Transplantada Con un corazón artificial En Sudamérica Eso lo hicieron aquí En la fundación cardiovascular Después de la pausa Impacto Donde usted Es el protagonista De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Atención amigo Motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases Para su moto? Solo en 15 minutos Sí señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 Esquina Domicilios 635 8177 Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Siempre en familia Carfri San Todos disfrutan Carfri San Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfri San Rico si fresco Carfri San Disfrutamos Carfri San El mejor sabor en carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga El mejor sabor de la ciudad Está en Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con papa a la francesa Reciba su tarjeta de cliente preferencial Llénela y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al Carbón Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos de vinta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para nuestros televidentes Los que van a comer A carbón y leña En el parque Turbay Deliciosa la comida Hoy el menú fue Un cerdo Al mango Wow Que delicia Con un arroz Arroz con Pollito mechado Pero no era Y carnecita Y maduro No No recuerdo el nombre Del plato El menú es muy espectacular Y el fin de semana El viernes Va a haber mojarra Almuerzo de cultivo Muy bacano Muy buenísimo Mojarra con arroz Con coco Con sancocho De bagre Se imagina usted Por eso hay que ir a carbón y leña Y en las noches hay que ir a carbón y leña En Cañaveral Para los que viven en Florida Blanca De pie de cuesta En Cañaveral Busquen al lado de Comultrasana Esta carbón y leña Y los que viven en la zona occidental En el Mutis En la ciudadela Vayan a comer carbón y leña En el Mutis Diagonal a la iglesia La Consolata Deliciosa la comida Saludo motero para todos ¿Cómo es eso? Que aquí en Bucaramanga En la Fundación Cardiovascular Hacen unas cirugías De corazón abierto Muy buenas Y que además Le permiten a la gente Tener corazón Pero no No porque sean sensibles Sino un corazón nuevo Un corazón artificial Dado que no hay donantes Esas cirugías las hacen aquí Con razón de que Es la primera ciudad En Latinoamérica Que se hace eso Este dispositivo mecánico Denominado Germat Más conocido Como corazón artificial Es el que hoy Tiene con vida A Cielo González Una docente De escuela En Barbosa Santander Es una bomba Centrífuga Que en la práctica Es una turbina Que toma la sangre Por un lado La impulsa Es unidireccional Y la lleva A la horta La saca De el corazón De donde el corazón No está bombeando Por ya daño estructural La pasa por el aparato La empuja La impulsa En una turbina Centrífuga Y la manda A la horta Y suple Ese ventrículo Izquierdo Que está dañado El dispositivo Funciona con energía Eléctrica Y debe estar Conectado O recibir Energía eléctrica De manera continua Y hay dos maneras De recibir esa energía Uno es con unas baterías O sea, ella puede Estar por fuera De la casa 24 horas Y cuando está En la casa Ella se puede conectar A la corriente eléctrica A una toma de corriente Eléctrica Cuando está durmiendo O si va viajando En un carro Se puede conectar A través de las conexiones Que hay en los automóviles La intervención quirúrgica Primera en Suramérica Fue realizada Por médicos De la Fundación Cardiovascular De Colombia La sangre Extraída Hacia la bomba Que la va a inyectar A su vez Hacia la bota Según la historia Clínica de la paciente Hace cinco años Cielo empezó A presentar Problemas cardíacos Y no podía ser Trasplantada Porque tenía Altas probabilidades De rechazo Por ello Esa era la única solución Ella se iba Deteriorando Y pues los médicos Nos dijeron Que pues que Si no era el trasplante O sea pues que Que ella digamos Ya iba a empezar A los medicamentos No a funcionarle A ya ir empezando A bajar más de peso Y ya pues Cuando él nos dijo Que había esa posibilidad De un dispositivo De asistencia ventricular Pues nosotros No lo pensamos Dos veces Y dijimos pues Que sea lo que Dios Quiera Y pues Bendito sea Dios Ella ha estado mejor Dice Cielo Que hoy agradece Esta nueva oportunidad De vida Pues en los últimos meses No podía ni caminar Me fatigaba Antes me sentía mal Ahora me siento bien Gracias a Dios Y a los médicos Este dispositivo Ahora garantiza El funcionamiento Del 100% Del corazón Preservamos El lado derecho Del corazón Porque el lado derecho No lo vamos a asistir El lado derecho Debe seguir funcionando Debe seguir aportando El gasto cardíaco Lo que estamos Revolando 25 profesionales De todas las especialidades Fueron los encargados De realizar El procedimiento quirúrgico Esa profesora Grave ¿No? Grave Grave la situación Pues muy saludable ¿No? Pero también grave No es para que lo mire No para que lo lleve por allá Es para que usted mismo Mire el correo Pero grave la situación De la profesora Porque se imagina usted Donde hay un radio Toca como un televisor Como desconectarlo ¿No? Para que no le haya caído Un radio y lo parta Y donde esté cayendo Una tormenta eléctrica Grave Pero bueno mentira Apetito hacia Dios Por la sabiduría Que le da a los hombres Para que personas Tengan una nueva vida Para que sean instrumentos De Dios Y darle vida Como le dieron a esa profesora Muy bien Se puede conectar al carro Se puede conectar con batería Mientras esté durmiendo Se conecta la corriente Y la verraquera Lo malo es que la lleguen A desenchufar Y no se den cuenta ¿No? Pero bien, bien, bien Bacanísimo Nos vamos para la Feria De las dos ruedas ¿En dónde? En Medellín Soy invitado especial Voy a representar A los motociclistas De Santander y de Colombia En la feria Más importante De la moto En Latinoamérica La Feria de las dos ruedas Saludos para Alejandro Y para el señor director De la feria El doctor Guillermo Pajón Que como todos los años Desde hace más de cinco años Que estamos yendo De manera permanente Y continua Nos permiten O nos hacen la deferencia De ser invitados especiales Para este gran evento ¿A cuál? Aquí A este La Feria de las dos ruedas Ya viene el evento Más importante De la industria De la moto En Colombia Feria de las dos ruedas 300 expositores 20 países invitados Mayo 14 Plaza Mayor Medellín Ya vamos a estar Saludos moteros Para nuestros televidentes Nos vemos mañana Esperamos tenerlos A todos aquí en Impacto Saludos a los televidentes En Venezuela En Costa Rica En Alemania En Egipto En Afganistán Al soldado colombiano Que siempre nos está viendo Saludos moteros Dios los bendiga Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira